Bueno, lo más importante es la detección lo más precoz posible, porque con eso lo que nosotros estamos es en una carrera, en el tiempo en el cual, mientras que la columna tiene capacidad de desarrollo, se puede deformar, una vez que acaba el desarrollo, entre los 15 y 18 años, dependiendo entre las niñas y los niños, se va a mantener estable para el resto de la vida, si conseguimos mantenerlo en unos niveles adecuados de curva. Entonces, lo más importante es el diagnóstico lo más precoz posible. Dentro del tratamiento, el único tratamiento que ha demostrado ser capaz de parar la evolución de esa curva es la colocación de una ortesis, que se coloca con los niños cuando ya están por más de 20-25 grados de magnitud, y luego, independientemente de eso, es importante que los niños lleven una terapia con fisioterapia y deporte para mantener un buen tono muscular.